AcuOil, área de servicio. En AcuOil tienes una gran variedad de productos para el automóvil. Además, en nuestra tienda podrás encontrar todo lo que necesitas para tus desplazamientos. Nuestros servicios responden a las necesidades más exigentes en materia de calidad para particulares y profesionales. También contamos con cabinas de hidromasaje para el lavado y secado automático de tus mascotas por tan solo 8 euros. Y ahora AcuOil te regala lavado de coches, descuentos directos y muchas ventajas más gracias a los europuntos. Saca el beneficio a tus desplazamientos y pide ya tu tarjeta gratis de AcuOil. Estamos en Almendralejo, en carretera de Badajoz. AcuOil, siempre cerca. Desde el pasado 5 de mayo y hasta el día 9 se han celebrado en las Escuelas Universitarias Santana la 36 edición de las Jornadas de Viticultura y Enología Tierra de Barros. Unas jornadas que han contado, como es habitual, con diferentes ponencias y presentaciones sobre el mundo del vino. En la jornada de clausura, la directora general de las Escuelas Universitarias Santana, Carmen Fernández Daza, hablaba precisamente de esas ponencias, hablaba de los ponentes que este año han estado en la 36 edición y agradecía, como decíamos, la colaboración inestimable e imprescindible de Caja Almendralejo. Clausurar hasta el próximo mes de mayo algo que comenzó hace 36 años, cuando un grupo de inquietísimos extremeños soñaban con una realidad muchísimo mejor para una tierra potencialmente tan rica y que sabían muy hábil para el comercio por el carácter absolutamente emprendedor de las gentes de Almendralejo. Habrían aquellos pioneros unas jornadas divulgativas que bautizaron con el nombre de Jornadas de Viticultura y Enología de la Tierra de Barros. Siempre empezó entonces la primera semana del mes de mayo de 1978 e, ininterrumpidamente, en idéntico calendario, se continúan celebrando hasta hoy. En los años 80, de repente, el nombre de nuestro pueblo y Merced, desde luego, a esa iniciativa, fue celebrado en muy distintos foros universitarios e investigadores. Aquella semina germinó y fue luminaria que incendió muchísimas ilusiones y ilusiones de muchos bodegueros. A ella se unió pronto aquel grupo de peculiares amantes del vino que se paseaban para extrañeza de tantos y simpatía, sobre todo, por las calles de Almendralejo con sus calabazos de plata y sus capas en una singular cofradía almendralejense del vino. En nuestras jornadas, catas populares, menciones al empresario destacado, exposiciones, ponencias, comunicaciones científicas, exposiciones de vinos, excursiones, publicaciones en un todo interdisciplinar. Siempre dan y dieron vida a este mes de mayo, que se reúne en torno a la bici al vino porque es el mejor patrimonio de esta tierra. Recientemente se suman otras iniciativas sobre ese remolque, digo yo, rebosante, de esta andadura y de esta vendimia que son las jornadas de viticultura y enología, sea como es ya el mayo enológico, que esta tarde se presentará en el Museo del Vino y con el que este centro, como no podía ser, de otra manera colabora. Mis palabras van a ser simplemente un gesto de gratitud. Vaya nuestra gratitud a la larga, larguísima nómina de personas e instituciones que con su tesón, pasión e inquietud hicieron y hacen realidad este encuentro. Vaya un primer recuerdo a los ausentes, a esos amigos que gozan ya del vino nuevo, de esa nueva vida de la que nos hablaba nuestro ponente aquí presente, don Jesús Sánchez Adalí. Una nueva vida o vida eterna, vino eterno, que formaron y forman y formarán siempre una parte plena, plenísima de estas jornadas. Entre ellas nuestro querido amigo Fernando, don Fernando Forero Pimienta, miembro del comité organizador, profesor de este centro universitario Santa Ana, un hombre bueno, cordial y sencillo, al que hemos debido despedir hace unos meses demasiado pronto. Y al que hemos dedicado de principio a fin estas jornadas. Así es que brindar con este vino, aunque sea viejo, riquísimo, no está de más porque le está gozando ya de él. Vaya nuestra gratitud a Caja Almendralejo, que es copatrocinadora, junto con el centro universitario Santa Ana, de estas jornadas. Y del premio José Luis Mesías Iglesias, porque sin ellos seguramente sería imposible, gracias a su fidelidad ininterrumpida durante estos años. Nuestra gratitud a todos los ponentes, a todos los investigadores, 18 este año, que han presentado unas comunicaciones de tan alta calidad científica. Es más que obvio que sin ellos este foro y este congreso sería imposible. Nuestro guiño muy especial a quienes incluso a las cuatro de la madrugada se pusieron en marcha y en camino desde La Rioja para poder estar entre nosotros y regalarnos cada año su mucha sabiduría. Gracias por vuestra fidelidad. No sé dónde estáis. Queridos Elvira y Rafael Ocete, vaya nuestra gratitud a todos quienes nos habéis acompañado a lo largo de estas jornadas, en las comunicaciones, en las ponencias, y tan distinguido y selecto público asistente. A todos los representantes de asociaciones de Almendralejo que nos han honrado con su presencia, Ventana Literaria, la Cofradía del Vino, la Asociación Histórica de Almendralejo, la Asociación de Amas de Casa, la Comunidad de Labradores y Ganaderos de Almendralejo. Muchísimas gracias a los medios de comunicación por estar cada día presentes aquí y difundir las jornadas. Deseamos hacer este año una mención especialísima a uno de los asistentes, Don Jaime Fenollera de Mera, por su presencia cada año, cada tarde, tarde a tarde, sin importarles realizar 120 kilómetros diarios para abrigar unas jornadas en las que antaño trabajó con igual bondad que desinterés. Gracias a todas las personas, compañeros, amigos, que conformáis el Comité Científico, el Organizador y la Secretaría de las Jornadas. Gracias por vuestra ilusión, vuestra sabiduría, vuestro buen hacer y generosidad, pero sobre todo muchísimas gracias por trabajar tanto, tantísimo estos días. Desde luego mi especial reconocimiento a Doña Teresa Guerra, Doña Carmen Vidal Aragón, Doña Carmen Ceballos Zúñiga, Don Juan Pablo Almendro y Don Pedro Tejado. Todo se ha hecho sueño de vino esta semana en Almendralejo, cuando las vides asoman su esplendor verde, ese que rebosará bellezas en el estío. Todo se hace nombre de vino en cinco días, en medio de esta primavera esplendorosa, cuando la tierra roja bermeja, nos amanece más hermosa y esperanzada. Generoso fuego el vino, como escribía Galdós, luz y sobrenatural espíritu, elegante vino tan nuestro y tan mediterráneo. Deseamos de verdad que estos días que hemos vivido reporten esperanzas y frutos colmados, y sean una rendija enorme de luz ante tanta incertidumbre y desasosiego, ante tanto granizo de zozobras y temores. Ojalá mis convecinos vendan sus caldos todos, uno a uno, y la sonrisa verde de la vendimia nos alcance al declinar el verano, y que seamos de nuevo comunión con los campos y conciliación con la tierra. Ojalá lluevan racimos premiados de bienes sobre todas las familias, pámpanos de bonanzas, dulces, mostos, deliciosos caldos, que traigan algo de fe y desasosiego a esta rica orilla de barros. Sin más, quedan clausuradas las 36 jornadas de viticultura y etnología de la tierra de barros. Muchísimas gracias. Durante la comida de clausura que se celebraba el pasado viernes, día 9 de mayo, se entregaba una nueva edición más del premio José Luis Mesías Iglesias, un premio que en este caso iba a parar hasta tierras andaluza, concretamente hasta la ciudad de Córdoba. Este era el momento en el que el secretario leía el acta en el que se premiaba, como decíamos, este año, o se entregaba este año, el premio José Luis Mesías. En Almendralejo, siendo las 18 horas del día 23 de abril de 2014, en las instalaciones del Centro Universitario Santana, se reúne la comisión organizadora de la 35ª Jornada de Viticultura y Etnología de tierra de barros, con la asistencia de los miembros relacionados a la vuelta para fallar el 24º Premio de Investigación José Luis Mesías Iglesias, que patrocina Caja Almendralejo. Por parte de los miembros de la comisión organizadora, se aducen las razones en pro y en contra de los candidatos que optan al mencionado premio para elegir al ganador. A tal fin, se ha tenido en cuenta el trabajo de investigación presentado en el 2013, que ha reunido las siguientes condiciones. Calidad científica del trabajo presentado. Innovación en la temática y en las técnicas empleadas. Contribución al conocimiento de los mecanismos bioquímicos celulares que tienen lugar en un proceso clásico de elaboración de vinos. Ser el inicio de una nueva línea de investigación. Algunos de los miembros de ese equipo son investigadores del reconocido prestigio nacional e internacional participante en esta jornada desde sus primeras ediciones. Por todo ello, el jurado resolvió conceder el premio de investigación José Luis Mesías Iglesias a la comunicación que lleva por título Proteómica de una levadura de flor en dos condiciones distintas de etanol, cuyos autores son Moreno García, Millán, Moreno Vígar, Mauricio y García Martínez, pertenecientes a los departamentos de microbiología y de química agrícola y de apología de la Universidad de Córdoba. Y siendo las 19 horas, se da por finalizado este primer punto del orden del día y yo como directora del Centro Universitario de Santa Ana de todo lo acordado y en prueba de la verdad doy fe. Almendralejo, 23 de abril de 2014, firmado Carmen Fernández Daza Álvarez. Me gustaría agradecer al Centro Cultural de Santa Ana que nos haya otorgado este premio, ya que, bueno, los dos principales motivos es que agradecer los 36 años que llevan organizando esta jornada y que han entregado durante 24 años galardones a la investigación. Bueno, en esta investigación hemos trabajado cinco autores principalmente, yo que soy Jaime Moreno García, Teresa García Martínez, Maricarmen Millán Pérez, Juan Carlos García Mauricio y Juan José Moreno Vigara. Bueno, pues a nivel personal, me gustaría agradecer a mi familia por su apoyo que me ha aportado y, bueno, pues para mí es un orgullo también que recoger el tercer premio por nuestro grupo de investigación que se ha aportado por esta casa y, bueno, también para mí es un orgullo el ganar este galardón pues donde, en el sitio, en el mismo sitio donde empezó mi padre a exponer sus comunicaciones en cuanto a su investigación y tal. Bueno, pues muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!